Se le acabó el jueguito en que me tenía Hoy se va el payaso que la entretenía El idiota del que todos se reían Por mí puede irse al infierno Y no me importa que pase Ya dejé de llorarla Dejé de quererla también De extrañarla No creo que sea justo Porque yo siempre Si alguien deba buscarla Y por eso no me importa Que pase ya